y qué tal amigos bienvenidos muy buenas con todos gracias por ver este vídeo y hoy te voy a hablar acerca de mi nuevo setup principalmente mi nueva computadora quiero que mires las características es la nueva mac os big sur y adicionalmente tiene 64 de ram pero lo impresionante de todo esto es que lo estoy corriendo a través de un ryzen 7 que por lo general están pensados para lo que es windows linux pero no para una mac así que te voy a contar un poco de mi experiencia porque yo decidí hacer esto yo hace seis meses vendí mi iMac y utilizaba un iMac de 27 pulgadas era una i5 tenía le llegué a poner hasta 32 de ram para mejorar su rendimiento la verdad era una maquinón una maquinaza pero cuando yo utilizo bastante lo que es audio y vídeo edito bastante entonces en parte sentía que ya se me estaba quedando no sé cómo explicar pero había momentos que en el vídeo ya no daba ya no procesaba me faltaba ram me cerraba las exportaciones en el audio de igual manera muchas veces no podía ni terminar una canción completa así que viendo todo eso me comencé a sentir ya incómodo con la máquina porque sentía que necesitaba más así que me comencé a proyectar a ver qué es lo que yo podía hacer y yo hace tiempo ya había escuchado acerca de montar mac en componentes que son para windows intel y amd así que bueno dije por qué no vamos a intentar así que vendí mi mi iMac reunió un poco más de dinero y pude sacar el presupuesto para armar esta máquina más o menos me rondo unos 1800 lo que es cpu pero en comparación si yo hubiera buscado una iMac pro que tenga unas características similares a las que yo ya tengo ahora yo creo que mínimo me hubiera costado unos tres mil quinientos cuatro mil dólares así que el presupuesto de 1800 en comparación de cuatro mil dólares termina siendo rentable y bueno yo tuve que adquirir el un monitor también tuve que adquirir el monitor me traje de estados unidos es el es un elgi ultra panorámico de 29 pulgadas y me encanta porque me permite su interfaz o sea la configuración de pantalla que es de dos mil quinientos sesenta por mil ochenta te da más espacio de trabajo cuando utilizo main stage y logic pro le saco mucho provecho a la pantalla así que si piensas comprarte algún día un monitor piensa mucho plantéate mucho un monitor ultra panorámico te apuesto que te va a servir mucho te va a gustar te vas a sentir muy cómodo y bueno yo les comento que cuando ya armé mi pc no pude instalar mac os así que yo dije wow me voy a quedar con windows eso me tenía un poco mal porque yo extrañaba mucho lo que es mac os para la gente que no conoce no sabe mac os es un sistema operativo único genial tiene las mejores aplicaciones en mi opinión les comento que cuando yo ya armé mi pc no pude instalar mac os se me hizo muy 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 difícil así que pasaron los días pasaron las semanas los meses y yo ya me resigné a utilizar windows la verdad que fue un cambio medio dramático pasarse de mac os que tú tal vez ya lo manejas de lleno lo conoces de lleno pasarte a windows si fue un poco complicado pero en sí windows también es un maquino sabiéndolo utilizar creo que es una buena máquina claro que a windows le hace falta main stage y logic pro creo que si estos programas estuvieran en windows y final cut pro yo creo que windows sería muy tentador para cualquiera tener una windows pero son exclusivos de mac y eso es lo que le hace a mac algo grandioso y aparte de su sistema operativo y todo eso pero sus aplicaciones sus programas exclusivos son lo que le dan eso único que tiene mac así que bueno tuve que cambiarme de down les comento que comencé a utilizar lo que es sonar platino estuve ocupando un tiempo no me sentí bien me cambié a ablentón ablentón también es genial pero seguí probando más programas para ver con cuál me iba a sentir mejor así que utilice estudio guan igual fue increíble porque les prometo que se parecen un 80 por ciento al logic pro si así como lo escuchas estudio guan se parecen un 80 por ciento al logic pro y es que todo es similar similar por no decir que sea casi una copia tiene las mismas funciones incluso trae un tipo main stage 3 dentro del town con el cual yo estuve haciendo parches durante todo ese tiempo mientras tocaba en iglesia y la verdad que wow las herramientas que tiene estudio guan me dejaron impresionado y lo recomiendo si tú utilizas windows estudio guan es lo mejor de lo mejor y igual si si utilizas mac y quieres probarlo te lo recomiendo pero bueno y tuve como alrededor de seis meses tratando de intentar ahí a veces a ver si es que ya podía no podía hasta que por fin lo logré y logré hacer mi mac después de tanto tiempo que intenté pude configurar correctamente así que logré igual ese día fue tan alegre para mí porque era como que guau a regresar a mac y genial y lo que quiero hacerte ver en este vídeo es cómo está corriendo mi mac en un bryzen la verdad que todo se sincroniza con apple no no vayas a pensar que es un programa o es una simulación o algo así todo se está enlazando a apple porque yo puedo ingresar mi cuenta de app store incluso yo aquí descargué mi main stage que lo tengo aquí comprado tengo también un juego entonces yo lo descargué desde la app store y también puedes incluir el icloud y muchas cosas más entonces prácticamente está siendo como un mac real lo que quiero mostrarte en este vídeo es cómo está funcionando mi mac y mi ryzen tienen que tener muchas dudas acerca de si funciona no funciona solo es pantalla pero la verdad te voy a decir que funciona y es excelente como un mac real como tú puedes ver me fluye a la perfección y estoy en actualización de mac big sur que es su nueva actualización que incluso excluyeron a equipos del 2015 para abajo para esta actualización porque según he estado viendo he estado escuchando big sur consume mucha tarjeta gráfica muchos recursos y estas computadoras antiguas no pueden soportar el funcionamiento de big sur al 100% así que han decidido excluirlas y solo está disponible si no me equivoco para equipos del 2015 para arriba y bueno quiero contarles que me encanta me encanta me encanta los nuevos fondos de pantalla son excelentes este es el famoso catalina el que teníamos antes el que añadieron creo que es este puedes tenerlo en claro en modo oscuro y también el modo dinámico que te permite reconocer si es de conocer si es de día va a salir este y si es de noche va a salir el oscuro pero los que más me han fascinado en sí son estos tipos dibujos tipos retratos de caricatura de paisajes estos en realidad me han fascinado como ningún otro wow me encanta creo que combina excelente con la nueva interfaz es que se ve muy 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 hermoso y esto es el famoso que te viene por defecto cuando tú instalas big sur wow es increíble chicos me encanta big sur me encanta porque yo me acuerdo que siri no tenía la capacidad de abrir aplicaciones pero no sé si es mi impresión y quiero que lo o sea esa capacidad de siri no sé si la tenía antes wow y como les dije está increíble big sur me encanta me encanta me fascina para mí volver de catalina a tener big sur wow ha sido una locura está increíble increíble valió la pena quiero mostrarles cómo está funcionando main stage cómo está funcionando logic pro final cut pro da vinci quiero que vean ustedes mismos cómo consumen recursos creo que ustedes mismos vean su desenvolvimiento vamos allá voy a utilizar un concierto de main stage luego vamos a ver logic pro final cut pro y todos los programas que logré instalar en este mac para mí No, no, no No, 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 no Esto con el fin de evitar latencias Les voy a mostrar Creo que se den cuenta que Mi buffer está A lo determinado por el programa Que es bueno Para evitar latencias A 128 Entonces yo me acuerdo Que en mi iMac 13 O no sé si a ustedes les pasa Que muchas veces cuando tienen Un concierto medio pesado Y si lo dejan a 128 Empiezan a tener fallas Como que su sonido se queda Relentizado Sobrecargado Como que no responden a veces las teclas Entonces me pasaba eso Y ahorita ustedes pueden ver Que tengo el buffer más bajo Y el consumo de GPU Y de memoria RAM Es apenas nada El cuarto por ciento De su capacidad Entonces yo me acuerdo Que casi siempre Yo estaba utilizando Main Stage En 512 Entonces te voy a decir Qué pasa si tú lo utilizas A 512 Por ejemplo Yo tengo a 128 Y me dice Que la latencia resultante Puede ser entre 13,9 MS Y 8,2 MS De salida Entonces Eso es un poquito No sé cómo explicarte El tiempo Pero es nada Prácticamente Nada No se lo siente Entonces si yo subo A 512 Vas a ver cómo cambia Los MS de salida Te explico un poco Esto cómo funciona Yo toco la tecla Y los MS Son el tiempo Que tardaría La computadora En salir el sonido Del controlador Desde que toque la tecla Procesarlo por la computadora Y salir Por la tarjeta de audio Entonces todo ese tiempo Son los MS Que te va a marcar aquí Y después de un rato Que cargó Podemos ver Que 512 Configurado En el buffer Te va a dar Una latencia De 24,4 MS Se acuerdan Que yo tenía En 128,8 Ahora te están Triplicando La latencia De salida Y así sucesivamente Si tú vas a seguir Subiendo Peor si lo pones En mil O sea Va a ser fatal Fatal Tú vas a tocar Y después de un rato Se va a escuchar Lo que tocaste Y eso te va a hacer Confundir Vas a estar A destiempo Vas a hacer Confundir a todos Entonces Ese es uno De los Grandes problemas Que suele tener Mainstage Con computadoras Que tienen Bajos recursos Pero bueno Como les estoy Explicando Ese era mi problema Y ahora Me va súper bien Y ahora Chicos Voy a hacer algo Que no había Hecho antes No lo había Probado Voy a ver Si lo bajo A 64 A ver Qué pasa Bueno Este proceso Es un poco Demorado Como ven Listo Nos ha configurado A 64 El buffer Y vamos a ver Qué pasa Aquí me dice Que la latencia Es apenas De 5,7 MS De salida Wow Increíble Vamos a ver Qué pasa Increíble Antes Antes no lo había Probado En 64 El buffer Y Ahora me quedé Sorprendido Porque la verdad Que el CPU Aumentó un poco Pero no fue Tanto Y la verdad Que correría Muy bien Y tendría Una latencia De 5,2 Me parece que era Lo que les quiero Mostrar Es Este patch De Osana En el que estoy Trabajando Pero lo Interesante De todo Esto Es que Estoy Utilizando OVNISphere Como ven Aquí tengo Un canal De OVNISphere Dos canales Tres canales Sí Tres canales Con el OVNISphere Lo que prácticamente Haría Que Un proyecto Se vuelva Muy Lento En una Computadora Con bajos recursos Quiero que Escuchen Cómo suena Esto Tres canales Increíble. Y entonces chicos, así es como me está corriendo actualmente May Stage, en mi nueva computadora, es muy fluido la verdad, me encanta, porque así puedo trabajar sin tener límites de cierta manera. Bueno, ahora quiero mostrarte cómo me está yendo con Logic Pro, así que voy a minimizar esto. Y bueno, para sacar el audio yo estoy haciendo una grabación ahorita mismo, para poder capturar este audio con el que estoy hablando. Y bueno, quiero mostrarte, tal vez te va a parecer un poco distinto estos colores. Me vas a decir, no, eso no se parece a Logic Pro, pero sí lo es, quiero mostrarte. Logic Pro en su última versión 10.6.1. Pero yo le pude agregar los colores gracias a este plugin. Aquí está, LPX Colorizer. Es un plugin de pago, pero también te da un skin, se llaman skin. Te da un skin gratis y la verdad este es el skin gratis. Pero me parece que el plugin, su pago es como 49 dólares o 59 dólares, no recuerdo bien. Pero te deja personalizar absolutamente todo. Me encanta cómo personalizó los faders. Lo único que no me gusta de este skin, tal vez son los colores verdes, estos colores azules. Pero bueno, me gustó ver un cambio de la plataforma clásica de Logic. Al inicio del video les había dicho que mi idea principal era poder tener mi Mac corriendo en Ryzen. Pero la verdad se me hizo muy duro, muy difícil hacer eso. Porque es como que Hackintosh está más pensado para componentes Intel. Haz cuenta que todas las Mac, tú vas a ver que vienen con procesadores nativos Intel. Entonces, el Hackintosh ahora me doy cuenta que es como 100% compatible, siempre y cuando tenga esos componentes Intel. Entonces, lo mío es Ryzen, lo mío es AMD. Tú no vas a encontrar una Mac con AMD. Entonces, es un poquito más tedioso, más difícil poder instalar Mac, pero no imposible. Por eso es que demoré cierto tiempo. En realidad llevo corriéndolo como unas tres, dos semanas Mac. Y estoy muy feliz, muy contento la verdad con los resultados. Pero si tú estás pensando armarte un Hackintosh, te recomiendo y con mi experiencia te puedo decir que armes con Intel. Porque Intel, como te expliqué antes, es 100% o un 90% más compatible con Hackintosh. Porque Hackintosh, como te dije, está pensado para componentes Intel. Porque trabajan con la empresa Intel, utilizan sus procesadores. Y bueno, esa es mi experiencia y esa es mi recomendación. Pero si tienes una Ryzen, te va a correr muy bien. De eso no te preocupes, te va a correr muy bien. De pronto hay uno o dos plugins que te van a dar alguna falla porque necesitan específicamente un Kets Intel. Entonces, eso por una parte. Como ustedes ven, estoy corriendo Logic Pro, me encanta. Todavía no he tenido tiempo de armar un proyecto grande en Logic para ver su desempeño. Pero como he corrido Main Stage, yo creo que Logic está también aún corriendo muy bien. Está en excelente funcionamiento. Ahora les voy a mostrar otras aplicaciones que logré instalar. Voy a abrir Final Cut Pro. Quiero que veas cuánto tarda en abrirse. Guau, fue muy rápido. Y me encanta, me encanta porque siempre trabajé en Final Cut Pro cuando tenía mi Mac. Es increíble, los que manejan esto saben que Final Cut Pro es uno de los mejores. Te facilita todo, las ediciones. Es excelente, excelente, lo recomiendo. Vamos a abrir DaVinci y vamos a ver cuánto demora en cargarla. Por comentarles que DaVinci hace poco pasó a su versión 17, que es la más actual. Por lo que es más pesado que el 16, trae más cosas, más funciones. Y consume muchos recursos también. Entonces quería que vean cómo está abriendo. Voy a abrir un proyecto que de por sí es pesado porque tengo videos que están en Apple ProRes 4.2.2 HQ, que es un formato muy pesado, la verdad. Y algo que les quería comentar es que mientras yo estaba en Windows, algo que pude ver es que Windows, DaVinci Resolve en Windows no trae este famoso formato ProRes. Y para todos los conocedores del formato, ustedes saben que ProRes es de lo mejor, de lo mejor que hay. Porque es un formato de video que no te comprime, no te quita calidad. A diferencia de H.264, H.265 que tenía disponible en Windows. Pero ProRes no te quita calidad, te la mantiene. Y eso es bueno porque cuando tú vas a subir contenido a YouTube, a Facebook, vas a mantener una buena resolución. Porque el hecho de que tú subas a YouTube o Facebook, haz cuenta que te lo van a comprimir. Estas plataformas comprimen los contenidos que subes y te quitan resolución. Y imagínate, si tú de por sí ya exportaras en H.264 y que te quiten encima de eso, te compriman a la mitad, vas a perder full resolución. Y wow. Entonces, para mí es una alegría tremenda volver a Mac porque DaVinci tiene su famoso formato ProRes. Y me encanta, me encanta. Claro que Premiere Pro me parece que en Windows también maneja ProRes. Pero bueno, yo ocupo más DaVinci, me encanta el DaVinci. Y gracias a Mac lo tengo y puedo tener ProRes. Así que estamos viendo, va fluida la cosa. Esto es el video de mi nueva intro, me encanta. Y bueno, chicos. Creo que... Me olvidaba. Quiero que miren Omnispir. Quiero ahorita hablarles de los plugins que estoy manejando. Bueno, otra de las cosas de las que yo les quería hablar es acerca de los plugins. Así que quiero con ustedes, quiero que ustedes vean cómo va, cómo se desenvuelven en Hackintosh. Uno de los mejores plugins, sin duda, es Omnispir. Así que lo voy a probar. Y tiene su fama de ser un plugin muy pesado. La verdad, si tienes una computadora con bajos recursos, casi no te va a funcionar Omnispir. Porque es un programa muy, muy pesado. Y como acaban de ver, se me cargó, pero en un 5. Porque yo recuerdo claramente que en mi iMac demoraba más, pero aquí en realidad es rayo. Así que... Quiero mostrarles... ¿Cómo va? Cargó rapidito, como vieron. Cargó enseguida. Yo me acuerdo que en mi Mac me parece que iban así lentito, lentito. Casi como cuando yo voy a cargar Key Skip. Esa librería es más pesada, creo. O no sé, pero siempre cuando yo tenía mi iMac, el Key Skip se me iba a pasito lento. Y quedaba muteado hasta que se cargue por completo. Así que voy a probarlo ahorita. No he puesto énfasis en probarlo anteriormente. Así que esta va a ser mi primera prueba a ver cuánto demora en cargar. Y si se quedan muteadas las teclas. Como ven... Carga aparentemente lento. Pero si me permite utilizar. Pero sin duda es más rápido, más rápido que en iMac. Eso sí lo recuerdo porque... Este era así, pero lento, lento. Así que me encanta, por ejemplo... Otros cargan un poco más rápido, creo que dependiendo del peso de cada piano. Me encanta, me encanta. Y otra librería que estoy utilizando en mi nuevo Setup es Trillian. Trillian es una librería que contiene bajos acústicos, sintéticos, bajos electrónicos... Y me encanta, me encanta. Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¡Bien! 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 Increíble esta librería, suena espectacular, recomendada al 100%, y vamos a ver otro de los que estoy utilizando, es el Replica XT, es un delay excelente, vamos a ver cómo suena. Suena genial, vamos a ver un rítmico. Aquí puedes configurar la velocidad del BPM. Aquí puedes regular el BPM. Yo no sé, parece que estoy a 65. Vamos a verlo, 65. 65. Y bueno, aquí puedes variar el BPM. ¡Vamos! 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 Efectos Reverb, con Delay. Wow, me encanta, me encanta. Y este es otro de los plugins que estoy utilizando. Se llama Replica XT. Vamos a ver otro. Bueno chicos, estoy utilizando todos los plugins de Fall Filter. Es el famoso Pro Q3, un ecualizador de lo mejor, de lo mejor. Lo utilizan bastante para mezcla y masterización, pero en este caso yo lo utilizo también para tocar en vivo, para configurarlo. Así que te recomiendo, es excelente, excelente. Tiene varios presets ya determinados. Tú, si no lo sabes ocupar bien, solo tendrás que ir y escoger según lo que necesites. Si necesitas para baterías. Y así. Este es otro de los que estoy ocupando, el Pro Q3. Vamos a ver otro. Quería mostrarles el Pro C2. Este es una especie de compresor que te da suavidad para muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú sientes que el sonido es muy agresivo, este plugin te ayuda a quitar esa agresividad, te da una suavidad única. Así que de vez en cuando lo utilizo, no siempre, pero sí de vez en cuando, más en proyectos de producción. Otro que me gustó mucho es el Pro QR. Es una especie de darte un sonido espacial. Otro que utilizo bastante y me gustó mucho es el Pro QR. Es un tipo reverb, te da un sonido espacial. Un sonido grande. Cuando yo aplique un efecto, un plugin al Master General, lo que estoy haciendo es que estoy afectando toda la salida. Entonces vamos a ver cómo suena. Ahora lo voy a quitar para que vean cómo suena. Otro de los que más ocupo, y tal vez ustedes también, es el Bajaya Shimmer. Un plugin que, como su nombre lo dice, emula muy bien el efecto Shimmer. Quiero mostrarles cómo suena. Un efecto que me gusta mucho es que me saque un pad en una octava más arriba. Un efecto que me gusta mucho es que me gusta mucho. Sin duda es un efecto para el Worship. Sin duda es un efecto para el Worship. Sin duda es un efecto para el Worship. Me encanta, me encanta. Vamos a desactivarlo, vamos a poner otro. Contact todavía no lo he instalado, pero me encanta Contact. Contact sin duda es la crema de la pasta también, porque tienes librerías tan buenas, tan buenas para Contact. Yo utilizo bastante Tejian, Alicia Case, Te Grandeo, y son librerías fantásticas. Así que si no tienes Contact y buscas una buena librería para pianos, te recomiendo Contact, Tejian, Alicia Case y Te Grandeo. Para mí son los mejores pianos que están en Contact, así que búscalos, así que te los recomiendo. Y entre todos estos, tengo también Arturia, que es un paquete de delays, de compresores, de revers. Y esto lo instalé porque mis favoritos, mis favoritos son estos de aquí. Sí, pero ¿qué pasa? Que la primera falla y tal vez la única que he encontrado de Rising Touch es que en Rising Waves no es compatible. No sé por qué, pero Waves, si tú ocupas Waves, no es compatible en Rising Touch. Así que por eso yo al comienzo de este video te recomendaba que si te vas a armar una PC como la mía, lo único que tienes que hacer sí o sí para que no tengas ninguna clase de problema como yo estoy teniendo con este plugin que resulta que resulta que no es compatible, es armar con implementos Intel. Si tú armas con implementos Intel, te aseguro que vas a tener un 90% de compatibilidad con Mac, va a ser un Mac real, porque si tú te das cuenta, las Mac utilizan procesadores Intel. Tienen convenios, trabajan con Intel, entonces todo viene pensado en eso. Y hasta ahora no ha salido una Mac con AMD. Entonces hay un problema en este plugin, en Waves, que no me reconoce todo el paquete. Los famosos Mercury, wow. Esos eran, esos, los de Waves son mis plugins favoritos para mezcla, masterización. Y wow, sí, duele bastante que no me cojan de aquí. Pero bueno, si con este video te estoy salvando y te estoy guiando para que hagas un buen equipo donde no vayas a tener ningún problema, me siento muy bien. Porque la verdad yo hubiera querido que alguien me explicara, sí. Que alguien hubiera hecho una review de cómo le está yendo en su Mac, en su Ryzen Toys. Qué problemas hay, corre bien, no corre bien, estabilidad. Y bueno, todo eso me hubiera gustado saber antes de armar, pero así es. Tal vez yo soy el que tuvo que pagar los platos rotos para que ustedes puedan hacerlo bien y puedan sacarle el mejor provecho. Y bueno, creo que esto es todo por MayState. Vamos a ir a Logic Pro. Y bueno, creo que esto va a ser todo lo que vamos a ver hoy día en MayState. Como ven, es una maquinaza. Corre bien, es estable, no demora, no tiene problemas, así que me encanta. Yo en realidad pensé que tal vez iba a tener problemas como que se me va a estar parando cada minuto, me va a dar retrasos o no sé, me imaginaba mil cosas o como que esto era una simulación que no sé, algún rato iba a darme un límite, pero hasta ahora no lo he encontrado. Todo va muy bien, como tener una Mac real. Yo se los digo, chicos, porque como les comenté, yo siempre he utilizado Mac y hace seis meses vendí mi iMac. Así que les digo, honestamente va súper que súper que bien. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video, mi primer video del 2021. Y así que, y si tú no sigues mi canal, te recomiendo seguirlo. Activa la campana de notificaciones para que te indiquen cuando yo suba un nuevo video. Estaré subiendo parches, tutoriales, también covers, multitracks, tal como lo he venido haciendo el año pasado. Gracias por ver mis contenidos y espero que todo esto sea de bendición y sea de mucha ayuda. Espero que, como te dije al final, al inicio del video y a la mitad del video, espero que tomes mucho en cuenta de cuáles son tus preferencias en caso que quieras tú armar un PC como el mío. Recuerda, si eres un productor, te voy a recomendar que armes todo en Intel para que no tengas problemas de compatibilidad, en especial si eres amante de los plugins de Waves, como yo. Entonces, ármalo en Intel. Si solo, si tú eres alguien que no es un productor, que eres pianista, que eres solo mainstakes y para las tocadas en vivo, entonces, y si tienes un Ryzen, entonces no cambies tu Ryzen, sigue con tu Ryzen o ármate un Ryzen si te sale más económico, ármate un Ryzen, si esas son tus preferencias, si eso es para lo que tú le vas a dar uso. En cuestiones de video, no se preocupen chicos, todo funciona bien, Ryzen en Intel va muy bien, como les indiqué en Final Cut Pro, en DaVinci, todo corre estable en Premiere, así que no vas a tener ningún problema en video, solo en audio, exclusivamente en los plugins de Waves, es donde vas a tener muchos problemas. O sea, a problemas me refiero a que no te van a reconocer los plugins, no a que se te va a dañar la computadora, no. Solo a que no vas a tener los plugins de Waves en Ryzen Touch, pero en Intel sí. Entonces, esta es mi experiencia, te la he compartido. Y como te dije, a mitad del video hubiera querido que alguien hubiera hecho este video, para yo también no haberme equivocado en armar mi PC, porque yo armé con Ryzen y yo soy productor y hago mezcla, y lo mío era Intel, para no tener ningún problema con esos plugins que tanto amo, esos plugins que tan bien son, esos plugins que son tan buenos, y que nos desenvolvemos muy bien en ellos. Pero bueno, bueno chicos, no creo que sea el final del mundo, si no logro cambiar mi placa a Intel, creo que seguiré y hay muchas opciones de plugins, hay que aprenderlos a manejar, todos tienen algo en común, así que bueno, no es el fin de todo. Yo me despido chicos, gracias por ver este video, saludos, estamos en contacto, adiós, bendiciones para todos.